Allá va de nuevo, Rosas en mi jardín Levanten un ofrecer el aplauso, adiós y disfruten esto por favor Rosas en mi jardín, una canción hermosa, linda, que no vamos a dejar fuera Así Me voy a bajar porque quiero escucharlos cantar Rosas en mi jardín, una canción hermosa, linda, que no vamos a dejar fuera Que mis padres a mí me enseñaron, corazón creando las flores Rosas pintadas de mi jardín, una canción hermosa, linda, que no vamos a dejar fuera Vamos, súbale por favor, hermanos, súbale Es que Yo no sé cuántos estén de acuerdo conmigo Pero si hay algo que hay en mi corazón, si hay algo que está aquí en mi corazón Es agradecimiento a Dios por lo que esta noche él está haciendo ¿Cuántos dicen amén? Eso es, vamos, fuerza Hoy te agradezco, mi Señor Jesús, borrarme a ti o equilibrarme Toda mi culpa, tú ya borraste, yo te pago dando a padecer Por su amor, que ganadelo, con mucho amor, llevo por ti Y vendrase así mis flores Que por amor, ¿cómo dice su tonto? Este dijo a ti, yo te agradezco, por lo mucho que me da Cánteselo, cánteselo, cánteselo Dios Este dijo a ti, yo te agradezco, por lo mucho que me da Mi rosa verde va a regalarme, mi rosa verde va a regalarme Mi rosa verde va a regalarme Levanten su voz Y denle gracias por la salvación esta noche Para aquellos que no quieren salvación, hay salvación de parte de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hay gracias a Dios por la salvación? ¡Por el perdón! ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Dale conmigo! Este dijo a ti, yo te agradezco, por lo mucho que me das Mi rosa verde va a regalarme, y con mis lágrimas ¡Vale! Este dijo a ti, yo te agradezco, por lo mucho que me das Mi rosa verde va a regalarme, y con mis lágrimas Este dijo a ti, yo te agradezco, por lo mucho que me das Mi rosa verde va a regalarme, y con mis lágrimas Alguien alaba la gloria de Dios esta noche Alguien puede decir gloria a Dios, hermano bendito Alguien puede decir gloria a Dios ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Y con cada uno de tus mejores ofrendas de aplausos al rey! Gracias.